La Iguana.tv, 10 años de verdad. La visita de Jen Storick en compañía de otros altos funcionarios de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, el gobierno del presidente Biden, yo creo que es una muestra, es una señal de que el camino que habían tenido era el camino equivocado. Yo no quiero que un gobierno como el venezolano sea tutelado por chinos, iraní, cubanos, rusos, pero lo que no quiero es una oposición tutelada por los Estados Unidos, por Colombia, por Brasil, por la OEA, que cuando nosotros tengamos que tomar una decisión, tengamos que consultarle a los Estados Unidos si les gusta o no les gusta. Y además nos metieron durante cuatro años en unos vapores de la fantasía, desconociendo a Maduro, y resulta ser que Maduro es un presidente que yo particularmente no quiero, pero no quiero salir de él por la vía de la fuerza, quiero salir de él por la vía democrática, por la única que yo sé, es por la vía electoral. Cuando el gobierno de Estados Unidos se metió en la salida violenta, se equivocó, fortaleció a Maduro y a la oposición nos dividió. Hoy nosotros tenemos una oposición que todavía cree en ilusiones, todavía cree en el llamado de Disney, en el llamado de la fantasía, de que tienen otro tipo de gobierno. No, el gobierno es el gobierno de Maduro, que es un gobierno muy malo. Es un gobierno muy malo que nosotros haremos todo lo posible para derrotar en el año 2024, pero sí hay que hacerlo por la vía democrática, por la vía pacífica, por la vía constitucional, y no embarcarnos en salida de fuerza apoyada por Estados Unidos o por cualquier otro organismo internacional. Yo, desde la oposición, como diputado de la oposición que representa en la Asamblea Nacional y a los que no están en la Asamblea Nacional, celebro esta visita, porque no puede ser que un venezolano para sacar su visa esté de acuerdo, que tiene que ir a Uruguay o tiene que ir a Paraguay, a Brasil, a Chile, a sacar su visa cuando nosotros tenemos un consulado aquí. No puede ser que un empresario no pueda comprar repuestos, no puede ser que el petróleo venezolano, que es nuestra principal industria y nuestra principal fuente de recursos esté bloqueada porque a alguien se le ocurrió que debía bloquearlo. Pues no, yo aspiro que con esta visita de estos altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Maduro podamos regularizar la situación tan precaria que tenemos en Venezuela producto de las sanciones y del bloqueo. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia La Iguana.tv La Iguana.tv